La pierna buscando y cazando el toro, en cualquier momento se deja caer los hierros, es un agarrón, una lucha, de poder a poder. Los reyes del reparo, es la palomilla, los toros son los de acero, arranco la guardia. Aquí está listo y preparado, se prepara, se perrumpida, busca la manera, en cualquier momento le suelta la gamarra, aunque la mirada es presente, será este público presente. Ahí le va a cantar, mucha atención, nadie se mueve al pino de la botaca. Zorrito la anda buscando, Zorrito la anda viviendo, la anda cazando. ¡Fuera, fuerza, fuerza! Y aquí salió el pura mentira, a la vuelta, maldita, si tú eres papá, con qué elegancia, con qué maestría la lleva. Zorrito del rodeo, con los reyes del reparo, y el toro, pura mentira de la huella, en manera formidable. ¡Viva la banca chulada! ¡Venga, los lazos cabecero, paparito! ¡Ahí está, cuidado, cuidado, compa! ¡Venga, el lazo, venga, el lazo! ¡En puras mentiras! ¡Y el zorrito del rodeo! ¡Qué espectáculo grande para este público! ¡Así se le gusta! ¡Enhorabuena y a lo grande, compa! ¡Van preparando la bachara! ¡Su ritmo aquí lo hace!